Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro cara a cara ya en manera inmediata porque tenemos tanto para hablar, Carlitos Goberna Jr. Muchas gracias. Yo igual arrancaría con un estribillo de alguna canción. Esta es para recibirte con esas. Aquel viejo hotel traía el recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo. Al dulce abismo que querías esconder. ¡Bravo! Díganme quién lo ha ido a un viejo motel. Sí, claro. Nosotros hemos tenido que morir ahí en un viejo motel en algún momento contando las monedas. Muchas historias así de moteles. ¡Bienvenido a Caramera! ¡Bienvenido a Caramera! ¡Sos al menos! He ido a moteles caros y a moteles muy baratos. Yo tenía uno que iba con la doy de mi señora. Este, que quedaba, que, bueno, no de estar más, Carl, como yo porque hace muchos años, pero, Canelones, Esquina, Yaguaron. Yo creo que llegué a ir. ¡Pah! Era pobre, era pobre. Era pobre, pero era muy digno. Se escuchaba todo, pero era muy digno. Yo iba a escuchar a los demás. Pero que iba solo, no hay gracia. Es que a veces parecía que estaba solo. A veces era tan pobre la cosa que me decía que estaba solo. Y era como el premio Consuelo. A escuchar, claro. Autoayuda al depresivo. ¿Usted se siente solo? Venga a este lugar. Venga a este lugar. Venga a este lugar del motel. Muchos años de carrera, muchos años de noche, muchos años de música y muchos años de pasión. Porque el arte es eso, ¿no? Nos romantiza, nos termina transformando a todos. Y terminamos como ligados, hasta casados con la profesión. ¿Qué cosas ha implicado este matrimonio con la música? Bueno, en principio, hace 37 años que arranqué en la noche, pasaron rápidamente. Un montón y volaron. Sí, volaron. Mirás para atrás y te acordás de cosas que decís, ¡pah! ¡Qué lindo! Pero bueno, pasaron cosas buenas y cosas malas. La vida es así, ¿no? Sus altibajos. Te tiene que gustar. Tenés que amar la noche. Bueno, todos los trabajos tienen su sacrificio, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Alternás cosas buenas, alternás cosas malas. Y agarrás lo que querés y lo que no, lo dejas pasar. Para estar trabajando tantos años en la noche, tenés que tener una cabeza prolija. Si no, no llegás ni loco. Porque más allá de que ahora los vicios también... Antes, uno encajonaba los vicios en la noche y hoy ya no. O sea, hoy lo ves en todos lados y podés conseguir todo en todos lados. Antes era solamente como que lo encajonabas en la gente que estaba en la noche. Pero bueno, hemos sido, o he sido prolijo en eso. Mi profesión la he respetado, la respeto, aprendí eso. Y obviamente que me gusta mucho lo que hago. Si no te gusta ya es muy complicado. Claro, fumártelo todavía. Es muy complicado. Pero me gusta mucho y obviamente que lo tomo como un trabajo. Es ni más ni menos que un trabajo. Claro. Yo me acuerdo hace poquito, no hace poquito, hace un par de años, previo a la pandemia creo que fue, estuvieron en el Teatro Metro, que lo estuvieron agotando, lo agotaban, lo agotaban. Tengo una amiga que es fanática de ellos, Janet. Janet, estaba desesperada. Janet. Un beso para Janet. Janet te ama. Mirá, no sé si estás vos ahí en la cómoda. Porque es una cosa... Estás fuera esperándote ahora. Agarrada así. No, pero siempre, siempre donde está la decana ella está ahí. Y me decía, no conseguí entrada. Porque agotaban y agotaban y no conseguí entrada. Fueron esos tiempos de la pandemia complicada donde tenías un aforo limitado. No me acuerdo si eran 150 personas o entradas que podíamos vender. Pero bueno, sí, se sucedió eso en varias oportunidades donde pudimos... Se deben acordar que en algunas oportunidades se pudo trabajar. Sí. Decían, bueno, ahora bajó un poco la pandemia, se puede trabajar. Y trabajaba dos o tres meses y se cortaba todo otra vez. Bueno, en eso había que aprovechar. Y tuvimos posibilidad de hacer un metro. Conocimos a Carlos ahí, por el fallecido ya hoy. Sí, en ese capítulo. Tremenda y excelente persona. Me acuerdo que ese día, él fue hasta el camarín a saludarnos. Y estaba contento porque, bueno, porque habíamos agotado en un momento donde era complicado. Es más, vos sabés que esa noche que ustedes tocaron, me pidió Carlos que fuera al teatro. Me dice, vos, vos te animás a ir a chequear a ver el público. Y yo fui y vi que estaba todo tan lleno, ¿viste? Y le mando un mensaje a Carlos, yo en casa re sobro. Para mi casa, porque esto está re pleto, esta gente la tiene de taquito, todo organizado. Chao, me fui para casa, pero... Ahí nos contagiamos de COVID. Ah, fue ahí. Fue Roger el que limpia. Nos habían preparado, nos habían preparado un lunch para cuando terminábamos el show. Y era un lugar bastante chico, ¿verdad? Y estaba en la mesa ahí con los sándwiches y tal, no sé qué. No sé, seríamos 20 personas. Estábamos los músicos con mi señora y tal. Y uno de los músicos, a los tres días dice, vos, tengo COVID. Dijimos, bueno. Y ahora, y era los primeros COVID, era cuando te metías 18 o 20 días adentro de tu casa, aislado de todo, y ahí como 5 o 6 de nosotros de la orquesta caímos esa vez. Y fue a raíz de ahí. Pero bueno, eran las cosas que pasaban y que sucedían. Después tenías que salir a trabajar y no había otra posibilidad. Más allá de arriesgar ahí todavía no se sabía bien qué pasaba. Yo me agarré COVID creo que tres veces, increíblemente. O sea, la primera vez, obviamente, porque me hisoparon, sí, para adentro. La segunda vez me volvieron a hisopar y tenía COVID. La tercera, estuve una semana afuera con mi hija y mi hija se empezó a sentir mal. La hisoparon COVID. Y yo tenía ya la nariz tapada de no sé cuánto y tal. Pero ya era cuando no se le daba mucha bolilla, se sabía un poco cómo se trataba. De todas maneras, la pasé siempre bomba. Nunca tuve problema. Bueno, ahora hace 20 días me agarré una gripe que me tiró. Fue más fuerte que el COVID. Sí, correcto. Exactamente. O sea, con el COVID no le pasó nada. Esa es la verdad. Bueno, yo tengo mis Rottweilers, entonces los voy a soltar un poquito y te van a llevar al paredón. Pero poquito nomás, ¿eh? No, poquito. Sí, pues están adiestrados. De todas maneras, viste, que nosotros los gobernantes en sí somos, como dice Libre un amigo que es este, quien, digamos, dirige un poco el bolche que ha atrevido que estamos en realidad. Sí, sí, lo conozco. Me dice, ¿ustedes sin filtro o con filtro? Yo no, siempre estoy sin filtro. Así que... Va con todo. Va con todo, muy bien. Sí, tranquilos. Tengo muchas amigas, entre ellas Janet. Janet, querida, para vos, escucha bien. Y me piden que te haga esta pregunta. A ver. ¿Se puede ser fiel con tanta noche? ¿Viniste con filtro, Carlos? Eh, sin filtro. ¿Cómo me querés? Bien. No, sin filtro. ¡Vamos, sin filtro! Libre, libre, porque... Libre, 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 libre. ¿Se puede ser infiel no solamente en la noche? Totalmente, totalmente. O sea, no veían que algún conductor de Omnibus no puede ser infiel, que un taximetrista no puede ser infiel. Pero justo tocar rubro. ¿Quién? Y ve la boca. No, no, para. Pero tiro al azar. Yo tiro al azar. No, los que trabajan en la noche no. Y sos enfermero o enfermera. Uy, te da otro rubro. Y los enfermeros tienen fama, Dios mío. Dice que está encasillado que en la noche es lo que es sexo, drogas y rock and roll. Claro. Claro. O sea, infiel puede ser a la droga. No, infiel puede ser totalmente de acuerdo. Pero bueno, la noche siempre se dice que se puede, que se da. Sí, se puede ser fiel. ¿Por qué no? Janet es fiel. Olvídate. Igual eso va para la señora. Igual, viste que yo no voy a las iglesias, pero siempre dicen la carne es débil. Siempre, claramente la carne es débil. Y siempre pasa, porque el del Uber, todo, si eso soy por hoy también. En Buenos Aires pasa que el Uber, por ejemplo, viene con una banderita. Ah, yo se iba a decir la amarilla. Amarilla, que es que te habilita a tener intimidad sexual. Ah, no la tenías, ¿no? Sí. Entonces vos podés agarrar en el Didi y decirle bandera amarilla. Y ahí viene otra tarifa y seguís en el Didi un poco más. Ah, no la tenías, no sabía eso. Pero es increíble. Bueno, en Buenos Aires el turismo sexual es impresionante, ¿no? Carlos, bueno, voy yo. Vaya, 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 vaya tranquilo, vaya tranquilo. De la Borinquen a la decana. ¿Cómo fue el pase de una orquesta a la otra? No, el pase de una orquesta a la otra fue doloroso porque yo trabajé tantos años en la Borinquen amando a la... Yo sigo amando a la Borinquen. Eso siempre lo dejo claro. Mi hijo lo tiene claro, mi familia lo tiene claro. Bueno, perdón. Uh, no, está bien. Claro, porque la Borinquen es tu padre. La Borinquen era un sentimiento para mí y cuando tuve que hacer la transición fue doloroso para mí. Lo pasé bastante mal. Siempre digo que fue mi hijo el que me sacó adelante. De hecho, sí sentía, me daba cuenta que estaba como en una depresión o cayendo en una depresión porque quería ser pero no lo hacía. No sé si me explico. Es difícil de explicar. ¿Te ganaba la parte del hijo ahí? Porque capaz que no querías como revelarte hasta contra tu propio papá en ese momento. No, no. En realidad yo ya me había revelado contra mi viejo por la decisión que le había tomado. Sí. O sea, lo mío fue una reacción de su decisión. Y yo ya, mi padre ya estaba... Consumado. Ya estaba liquidado el tema. O sea, él... Agoté lo medio para poder hablar con él. No se dio. Y está, ¿por qué no se dio? Porque él no quiso y respeté su decisión también. Siempre respeté las decisiones de mi viejo. Este... De toda la vida. Desde que era un niño. Este... Y amé a mi viejo muchísimo y lo defendí en las buenas y en las malas. Y lo defendí en la parte política de la música. A veces... A veces, este... Pensando en que no tenía tanta razón en algunas cosas. Lo discutía con él o lo hablaba. Sí hablé todo con él. Este... Todo. Absolutamente todo. Yo le decía mi manera de pensar. Él me conocía en mi manera de actuar. Él era abierto a oírte. Bueno, no. Si te escuchaba, no te contestaba. O sea, nunca tenías una respuesta. O sea, yo podía estar hablando una hora. Y... Y podía terminar las conversaciones... Así. Claro. O sea, yo no sabía si en realidad... Estaba bien o estaba mal. Pero yo a mi punto de vista... Y eso era lo que me importaba en realidad. Con él o como lo hago en todos lados y con todo el mundo. Siempre voy de frente y ante el error o el acierto. Si estoy en el acierto, para adelante. Y si estoy en el error y me lo hace ver y lo analizamos... Soy un tipo que analiza y digo, para tener razón. Me equivoqué. Aprendí a pedir disculpas. Me parece que es lo mejor que le puede pasar a un tipo. Cuando se equivoca. Cuando entendió que se equivocó. Pero bueno, así fue la relación y fue un pasaje de dolor. Después, en cuanto a la orquesta... Y tuve, no sé si suerte... O sea, si la suerte de tener a mi hijo, que fue el que me dio para adelante y me sacó para adelante. Después, con respecto a los músicos, se vinieron todos conmigo. Fui frontal. Explicó en dónde estaba parado yo. O sea, los músicos de la banda se vinieron todos con voz. Los de Borinkens. Seguro. Se fueron todos con la de Cana. Y eso fue... Para mí fue una suerte. Porque en su momento, cuando yo les plantee qué pasaba y que me iba de la orquesta, ellos deciden... Irse con vos. Y eso, obviamente, que a mí me generó un alivio. Y vos decís, bueno, algo estoy haciendo bien. Claro, te respaldaron. Si diez tipos me respaldan, algo estoy haciendo bien. Y si hubiese sido al revés, para mí hubiese sido mucho más duro. Pero bueno, ahí pasó a ser más duro para mi padre y para la persona que le comió la cabeza. Claro. Ahí que fue su mujer, ¿no? O sea, lo digo ayer también porque no tengo ningún problema. Fue la que le comió la cabeza y fue la que hizo que todo esto se desarrollara y terminara así. ¿Él termina cediendo los derechos de las canciones a tu hermano? No, no, no. Él le vendió el nombre de la orquesta. A tu hermano. A mi hermano. A un hermano que no fue nunca a ver a la orquesta. Claro. Que es hijo de su segundo matrimonio. Claro, esta señora. Y lo que hizo la señora fue decirle, vos tenés que dejarle todo al nene. Claro. Y está bien. O sea que vos las canciones de tu padre las podés cantar. Todas. Todas. No las hago porque no quiero. Claro, porque no las querés. Cometa Blanca, esas leyendas. No, no, eso los hago. O sea, yo los covers que yo canté los hago todos porque aparte la gente me los pide y los canta. Claro. Entonces, yo lo que no hago son los covers que él cantó. No todos, los que fueron goles. Claro, como los hits. Por un respeto. Nada más. O sea, hacer Muñeca de Bazar no me parece. Hacer Timbalero no me parece. Quiero Misón no me parece. Pero después hubieron otros temas que él mismo, eran temas que él había cantado y me dijo, tomá, hacelo vos. Estando en la orquesta. Por eso que no, pero los temas los pudo hacer todos. O sea, inclusive los que son de autoría de él, todos. No los hago porque no... O sea que lo que no te queda en realidad es el nombre de la Borinquen, pero lo que es la historia, lo que es el espíritu de la Borinquen está la de carne. No, en realidad él se quedó con el nombre y yo me quedé con el alma. Claro. Quedate con el cuerpo. Eso fue lo que me dijo una... Eso me lo dijo una mujer un día en la puerta de Bonita, que yo era una de esas noches que estaba anécdotas importantes y me vino... Yo tengo un montón de momentos de gente que me dijo cosas que no me olvido. Y esa mujer me vio mal y vino y me dijo, tal, expliqué lo que me pasaba. O sea, me pasa esto, no es tan fácil. Más allá de todo, aparte, o sea, no es un problema solamente comercial, era un problema familiar. Claro. Entonces, ella me dijo, oh, quédate tranquilo porque yo te he visto acá con la orquesta y tu viejo se quedó con el nombre, o tampoco, porque él tampoco... Él lo vendió, porque el contrato dice por mil dólares. O sea, fue una venta ficticia. Que ahí la mujer me dijo, oh, quédate tranquilo porque él se quedó con el nombre, pero vos te quedaste con el alma. Y cuántas cosas que pasaron. Hay mucha gente que también me dijo, oh, capaz que eran cosas que tenían que pasar. ¿Sabés lo que me pasaba? Por ejemplo, que... Bueno, yo, por ejemplo, acá yo te puedo decir que Marcelo a mí me da una mano en un montón de cosas. Va para adelante. Soy yo hace 30 años, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va. Yo a veces lo bajo y le digo, no, pará, vamos a ver, lo charlamos. Mi hijo se manejaba de otra manera, pero no importa. Yo trabajé siempre en el acierto o en el error, haciendo y haciendo, y yo nunca escuché a mi viejo en ningún medio decir, Carlitos produjo los sobres. Entonces, claro, la gente decía, goberna, ¿cómo maneja la orquesta? La lleva para adelante. Y yo hacía 17 años que venía metiendo leña atrás. Claro, él impedía. No impedía, no decía nada. Claro, mi tía. No decía nada, él dijo en el Teatro Verano, hoy fue la mejor noche de mi vida. Y la mejor noche de la vida de él la había producido yo. Claro. Todo el espectáculo lo produje yo. No dijo, agradezco a mi hijo, por ejemplo. Igual yo se lo decía después. O sea, ojo que se lo decía. Y después me pasaron cosas como gente que opinó en las redes, que parecía que yo en mi casa había vivido con 3.000 personas, ¿no? O sea, opinaba, no, porque tu viejo esto. Y me dijo, ¿qué conociste a mi padre como padre? O sea, vos lo conocés como canta, tomó una copa contigo en, no sé, en Macarena, y listo. Pero vos no viviste conmigo ni cuando tenía 7 años, ni 12, ni 15, ni 23. ¿De qué estás hablando? O sea, son una manga de atrevidos todos. Y todos los que opinaron de todo eso son todos una manga de giles. Esa es la realidad. Yo escuché a tu hijo en unas declaraciones que hablaba de este tema, de que vos planteás de lo de tu papá que no reconocía. Incluso él señalaba que a veces era como medio brusco para con el trato y que él eso lo percibía. Y me imagino vos ya como padre también, viendo todo eso, era como una movida. O sea, te vas acostumbrando. O sea, si querés es a como es tu viejo, tu viejo es así, ya está. O lo aceptás o lo dejás. O sea, eso es la realidad. Pero es como que yo te diga a vos, va, porque tu padre es un padrazo. Y si no lo conozco, claro, ¿qué te voy a opinar de eso? O sea, ahora si lo conozco, atrás de un micrófono, me gusta, no me gusta, digo, bueno, me gusta como locutor, no me gusta como conduce, listo. Pero ¿qué puedo opinar de cómo fue en tu familia? ¿Cómo fue con vos? ¿Cómo fue con tu vieja? Una opinión. Pero estos opinaban, estos, los que opinaron, son todas unas mangas de atrevidos. O sea, están todos pintados. Esa es la realidad. Y sigo pensando lo mismo y lo digo en todos lados. Para todos esos atrevidos, se los vamos a recordar. Son una comidota, esa es la realidad. Pero bueno, nosotros empezamos a trabajar con la decana y nos pasaron cosas excelentes que no me habían pasado en la Borinquen. Esa es la realidad. O sea, que todo fue para mejor. Te llevaste el alma, los músicos, todo. Todo fue para mejor. O sea, pudimos ir a España. Todo lo que te limitó a la Borinquen lo pudiste continuar con la decana. Sí, continuamos. ¿Sentís que te quedó algo pendiente, que no hayas podido continuar con la decana? ¿O todo fue para...? No, no. Estamos bien. Hemos trabajado muchísimo. En la pandemia trabajamos bárbaro. Sí. Increíblemente hicimos streaming, lo monetizamos. Hicimos fiestas privadas para España, fiestas privadas. O sea, nos poníamos las camaritas, conectábamos consolas y nos contrataban desde España para un cumpleaños que nos estaban viendo por una pantalla. Qué copado. O sea, tuvimos suerte. Pensábamos, nos movimos, Marcel, las redes. Contratá a la decana para tu fiesta privada en España, en Estados Unidos, lo subíamos a las redes. Y trabajamos bárbaro. Y cuando se pudo hacer, ustedes se deben acordar qué era, se le puso el modo acústico. Que no existía. Es un nombre que estaba, salíamos cuatro músicos a tocar y en principio, el primer acústico que hicimos, que fue en Qué Atrevido, salimos. Un piano, las tumbadoras y nosotros tres. Dos se tenían que quedar abajo del escenario y el otro cantaba. Y en un momento que estaban, habían, en la foro era de 60 personas, para ir así, y dije, vos, ¿saben qué siento que les estoy robando la plata? Pon el micrófono. Claro, la gente hizo, y vos, pero esto no es música tropical, es un piano, una tumbadora. Yo lo hago en un asado en casa. Y yo estoy cobrando para esto, pero era lo que se podía. Y después lo fuimos perfeccionando. Dijimos, vos, pará, si tenemos que trabajar así, esto hay que ensayarlo. Ensayamos y pusimos el timbal. Y después el timbal medio de gato, ya metimos el bajo. No, pero que no pongas cuatro. No, pero el bajo lo ponemos allá abajo, lo ponemos acá y nos manejábamos. Entonces ya salía con la base. Salía piano, bajo, timbal, congas, y nosotros cantábamos. Yo agarraba una campana, Marcel agarraba el guiro, Pablo agarraba la clave, entonces ya la cosa se redondió. Y se redondió tanto que un día estábamos tocando en qué atrevido abajo y el quimba, el quimba pinto, le mandó un abrazo, vino arriba y le dice al Iber, vos no seas malo. Dice, a esto lo dejás venir con la banda y a nosotros no. No están con la banda, dijo. Ah, no. ¿Están tocando con toda la flota? No, no. Dice, están tocando con la base y ellos tres cantando. El quimba pensó de arriba que estaba toda la flota. O sea que lo ensayamos y nos salió bien. Y hacíamos, cuando se podía trabajar hacíamos ocho piquecitos por fin de semana que era una gozadera. O sea que profesional, honesto, y aparte, yo escuché que tenías hasta cinco trabajos. ¿Cómo congeniaste la parte personal de tu familia con el tema de tantos laburos a la vez? ¿Tuviste el riesgo de perder tu matrimonio, por ejemplo, por tanta... No, por eso no. Hizo la indagatoria este. Ah, yo. Cinco trabajos. Chicos, yo me dedico a investigar todo. Lo del matrimonio deja lo aparte. Pero cinco trabajos. Lo que pasa es que se fueron tantos. Pero el matrimonio es un trabajo también. Sí, seguro. Una carga. Claro. Son seis entonces. Una carga. Ahora cinco laburos y sumamos. Seis laburos. Lo que pasa es que no... Seis laburos. En su momento pasé mal porque la orquesta laborica en su momento fue la década del 90 tenía poco trabajo. Y yo me había quedado sin trabajo dos veces. Uno porque, bueno, uno dio unos cheques no sé cuántos y quedamos todos en la calle. Listo. Para afuera. Después conseguí un trabajo que era en la remodelación de ANCAP para la... Para... Para la Techin. Pero era a término. O sea, se terminó y nos vemos. Y después van a conseguir... Entonces, ¿qué es lo otro? Al final conseguí... No, compramos... Mi suegro me dio la plata y compré... O sea, me prestó la plata y compré un carro para trabajar en la feria. Que lo tuvimos 25 años sin saber en qué nos metíamos. Pero algo había que hacer. Yo necesitaba laburar porque la borinca hacía un baile el fin de semana el otro hacía un baile el otro hacía dos el otro hacía tres. Listo. El carro lo tuvimos 25 años trabajando mi mujer. Yo después Marcel nos ayudó muchos años también. Después de eso la banda de la Fuerza Aérea necesitaba un cantor y alguien que animara. Entonces fui y le dije a mi viejo anda a hablar y que me tomen la prueba. Y si quedo, quedo. Bueno, la cuestión que me tomaron la prueba y quedé. Yo dije, bueno dos años y consigo otra cosa y me arreglo. Ya tenía dos trabajos. Tenía el carro o sea, tres. Tenía el carro tenía la banda de la FAU y tenía la orquesta. La banda de la FAU me estoy por jubilar. De los dos años pasaron 25. Eso pasó. Pero después de eso también me invitaron para participar en Sudei en listas y entré. Ah, claro. Sudei es el coso de los artistas. Sociedad Uruguaya de Interpol entrás por votación y desde ese momento en que entré pasé a tener otro trabajo porque eso es un laburo. Otro cargo, claro. Otro cargo. Entonces ya tenía cuatro y después de eso me votaron para que participara en el FONAM el Fondo Nacional de Música y tenía cinco y no sé cómo es igual en los horarios porque te juro que en realidad o sea... ¿Cuántos hijos tenés vos? Tengo tres. Tres, bueno, le doy el tiempo para solucionar todas las necesidades. Había tela, había matrimonio. Pero los cinco fueron casi anteriores a los cinco trabajos. Ah, por suerte fueron como otros en una gestión. Tuve diez años que me... O sea, prácticamente tuve poco en casa. Esa es la realidad. O sea, venía después me iba para el otro y me iba para los bailes de la noche y seguía para la feria de la feria de concierto con la banda concierto con la banda ensayo con la Borinquen y así fue mi vida diez años. Un premio para tu señora por la paciencia. Totalmente. Un aplauso para ella. Sí, acompañó. Totalmente. Bueno, chicos. Y acompañó, acompañó bien y ella trabajaba también. Y sí. Y había cuentas que queríamos cumplir y las metas eran económicas. ¿Y las cumpliste o qué? Sí, sí, las cumplimos, las cumplimos. Eran dos cumpleaños de 15 que queríamos festejar bien. Queríamos regalarle, por ejemplo, un auto a Marcel cuando cumpliera 18 años y todo eso en mi cabeza generaba hay que facturar plata y bueno, tenía que trabajar. Claro, y aparte las parejas de los artistas cuando se casan o se comprometen con un artista ya se comprometen con un mundo nuevo y todo abierto y bueno, es parte de esto. ¿Qué tenés para preguntar? ¿Vos sos del cerrito de la Victoria? Sí, es el glorioso. Sí, divino. Desde que me casé vivo hoy. Sos de barrio y de códigos. Sí. Esos códigos de barrio en el negocio de la música ¿influyen? Digo, por ejemplo, el compromiso con tus músicos. Los códigos influyen en la vida. En la vida. Sí, seguro. O sea, vos, es un tipo de código acá, en la noche, en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos, con mis amigos. Si no tenés código, no tenés código. No tenés código. Exactamente. Le decimos al de Ibiza que te está llamando porque somos como mirtaleras y le traemos trabajo. Claro. Tenés cinco trabajos tectaco, Tomás. Ibiza. Bailes legendarios que tengas ahí, memorial, así que digas, uf, llegué a este lugar y dije, acá quería llegar. Bueno, bailes, yo qué sé, los recorrí todos. No llegué a conocer el Coen, pero conocí el Palacio Salvo, tremendo baile, conocí el Rowing, tremendo baile, conocí el Sudamérica con tres pistas, o sea, cinco mil personas adentro. era un palacio eso. Un palacio. Yo qué sé, conocí el Platense, conocí el Sporting, conocí el Atenas. La experiencia en el exterior, cuando vas, que ya sabés que igual hay una comunidad uruguaya, que está muy arraigada a ustedes, porque ustedes son parte del ícono popular, y el encuentro con otros que no tenían ni idea y se fueron contagiando de los otros uruguayos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Se saben los coritos? ¿Saben todo? Sí, lo saben y ahora más que nunca, porque antes era muy difícil, ahora todo llega mucho más rápido, la internet, YouTube. ¿Sabés que allá en Buenos Aires ahora empezaron a hacer tributos a Uruguay? Y ahora estuvo rolando el sábado pasado, y están haciendo a las bandas, y es una banda argentina que se dedica a cantar los temas de todas las bandas uruguayas, y empiezan a llevar a los vocalistas. Claro, pero eso a nosotros no nos pasa, nosotros las veces que hemos viajado, yo viajo con toda la orquesta o no viajo, esos tienen códigos, yo no los dejo acá a los músicos, yo viajo con todos o me quedo con ellos, porque son los que me acompañan todo el año, en las buenas y en las malas, entonces no está bueno, ojo que no, yo no estoy hablando de los demás, hablo de mi manera de trabajar y de mi manera de pensar, o la de Marcel, no está bueno que si ustedes son mis músicos yo te diga, mirá que por dos semanas no tenés trabajo porque yo me voy allá a cantar, vos sabés que yo me voy a traer un dinero, y vos acá qué haces, qué haces, salís a pescar en las colleras, si pescas comés, entonces eso no está bueno, entonces o viajo con todos o no viajas, o no viajas, esa es la realidad, de hecho fuimos a España, fui con toda la orquesta, fuimos a Estados Unidos el año pasado, fuimos con toda la orquesta, ahora vamos el 25 de julio otra vez, voy con toda la orquesta y me llevo al sonidista, a España o a Estados Unidos, no, a Estados Unidos vamos, el 25 de julio no vamos, actuamos, el 27 en la escala de Miami, el 28 de julio estamos en Tampa, el 2 de agosto estamos en Boston, Leo Mister, y el 3 en New Jersey, y si se agota el 3 hacemos el 4 en New Jersey, que es el domingo, el lunes tranqui, el martes no venimos, pero llevo a los 9 que me acompañan el escenario, más el sonidista, o sea que ya el sonidista ya viajó con nosotros la otra vez, porque vamos tratando de solucionar cosas que yo no quiero que me pasen, o sea yo quiero, el sonidista es el que tiene que ir al frente y decir, bueno, está todo pronto para que vengan a hacer la prueba de sonido, y no yo llegar y vos no, mirá, te falta acá, no faltan dos micrófonos, el timbal no está, y está, pero ¿y qué hacemos? Entonces, lo que hago es ahora, llevo al sonidista, el sonidista se encarga de toda esa parte, nosotros tenemos que ir a tocar, entonces, me descarga la cabeza, nos descarga el aguro, y cuando tenemos que sonar y tocar, somos una bomba. Para ir cerrando la nota, si volvieras para atrás al pasado y te encontraras con vos en una versión niño, no sé si un consejo, pero, ¿qué le podrías decir a ese Carlos Jr. totalmente? que vos ya has atravesado muchos caminos, ¿no verdad? Y la experiencia, la experiencia te hace más sabio, lleno de ilusión, lleno de miedo, lleno de qué, ese pequeño encontrándose con la música, ¿qué le dirías? Ah, ¿qué le diría? Este, no sé, tendría que, no cambiaría nada este, de cómo fui, este, de hecho, si tengo que mirar para atrás, no me ha ido mal, este, por mi manera de ser, lo que pasa que a veces también mi manera de ser, yo sé que me ha hecho perder algunas cosas por ser a veces tan frontal, porque a veces el ser tan frontal, este, digamos, a la gente eso no le gusta tanto, o sea, cuando vos te dicen lo que no querés escuchar, yo paso a ser el hijo de puta, claro, me explico, aunque estés, aunque estés equivocado, es como que yo te diga, vos sos un hijo de puta que te estás matando con la droga y le estás complicando la cabeza a tu vieja, ese, ese no está diciendo, no está pensando de repente que vos querés darle una, está diciendo, este es un hijo de puta que se viene a meter en mi vida, claro, y como eso, a veces cuando vos decís esas verdades, pasas a ser el botón, claro, capaz que sí, capaz que diría, bueno, tratar de ser un poco más, este, político, por decirlo de alguna manera, más correcto, que hoy, que hoy lo trabajo un poco, o sea, hoy con más experiencia, y yo se lo transmito, a mí nadie me lo transmitió, claro, o sea, yo a Marcelo le digo, no, no vayas así, mejor, tranquilo, espera, que capaz que en una de esas es mejor y cuando puedas, no vayas de frente contra el tipo que acá vos lo vas a partir igual, si él te jugó mal, tranquilo, y da vuelta a la silla y vienen por ese lado, capaz que eso es lo que le diría a ese goberna junior, chiquito, es decir, bueno, trata de ser un poquito más, más moderado y no tan impulsivo, pero, te vuelvo a repetir, no, no cambiaría nada, este, creo que si, si volvieran a ser, haría lo mismo, lo único que me quedó pendiente, que siempre lo digo, es, me hubiese gustado ser, obviamente que no, no hubiese podido ser, porque no, creo que para, para eso, tenés que haber nacido en una familia con cierto poder adquisitivo que me hubiese gustado ser piloto de Fórmula 1, mire usted, eso, si me dijeran, hoy, hoy, si me dijeran, nacés otra vez, qué haces, cantás, o, piloto de Fórmula 1, sí tendría que pensarlo, porque siempre me gustó, me gusta, este, y es como que, me quedó en ese, no, no, es imposible, porque no, ya para entrar a los car, etcétera, y hacer una carrera, a ver, ¿qué uruguayo llegó a la Fórmula 1 acá? Ninguno, hubieron algunos que, estuvieron ahí, pero, pero no, ¿y Ruth y H, en la Fórmula 1 está ahí? Está, pero no, no estamos hablando de la Fórmula 1, yo estoy hablando de las Grandes Ligas, las Grandes Ligas, fue el Fórmula 1, Ayrton Senna, Schumacher, etcétera, 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 eso capaz que, casi, bueno, si le pasó lo que le pasó hoy, lamentable, señores, ¿para qué tengo que hablar de algo muy importante? Ah, por favor, ¿puedo? ¿tengo un segundo? Sí, esto es importante porque, para nosotros, que hoy hablábamos de que en la decana nos ha pasado un montón de cosas que no me habían pasado en la Borinquen, más allá que, como dije, la Borinquen para mí, chau, este, sigue siendo la mejor, o sea, para mí la Borinquen ha sido la mejor orquesta de la música tropical, más allá de las modas, más allá de éxitos de algunas orquestas, pero estuvieron 8 años, que fue una bomba, y después, esta mañana, yo te digo, fueron un antes, fueron un después, puedo hablar de Caribe, puedo nombrar, fui a un baile hetero mi primera vez, y fui a un show de la Borinquen, estaba todo viejo ahí cantando, yo me encontré con un mundo nuevo, dije, es esto, o sea, yo sigo pensando que nosotros en la Borinquen, porque yo tuve 34 años, no nos pudieron clavar en nada, vinieron modas, cambios de estilos, salieron pibes jóvenes de pelo largo bailando, vino el pop latino, y la Borinquen, tiki, tiki, tres bailes, dos bailes, ocho bailes, cuatro bailes, un baile, medio baile, no nos volteó nadie, y contra eso, me pueden decir lo que quieran, no nos volteó nadie, entonces, hablen de la historia, todo divino, esa, no me la saca, bueno, una vez, fuimos a un, daban unos premios, y me dicen, vos tenés que ir, porque acá, premio a la trayectoria, ¿a quién se lo van a dar? y yo decía, no, yo no me quiero anotar en esas cosas, no, que anotate, que anotate, entonces, el pepino, que fue el que me dijo, vos, te tenés que anotar, nos anotamos, entonces, yo le jodí a mi viejo, le dije, tenés que acompañarme en esto, porque, le van a dar, en este rubro, premio a la trayectoria, a la música tropical, si tu orquesta tiene, 28 años, y la otra viene, con 15 atrás, no hay chance, bueno, después, el premio se lo terminaron dando a otra persona, y yo me levanté, cayó a la boca con mi viejo, y caminamos por 18 de julio, desde la salida, es correcto, me quería matar, me quería matar, pero bueno, cosas importantes que nos han pasado, viajar a España, todos juntos, toda la orquesta, viajar a Estados Unidos, toda la orquesta, ahora vuelvo a viajar con toda la orquesta, ¿cuándo viajan? el 25 de julio, ahí nos vamos, 27 en Miami, 28 en Tampa, 2 en Boston, 3 y 4 en New Jersey, porque el 3 se va a agotar, y el 4 los explotamos, ¡yeah! ¡Decrete, decrete! ¡Decrete! Pero, el 20 de noviembre, vamos a hacer, un espectáculo, en el Solís, junto a la orquesta filarmónica, ¡ah! Sublime, eso va a estar, sublime, ese es un buen... Y cara a cara va a estar ahí, yo voy a bailarme todo, olvídate, me encanta. Bueno, las entradas se están vendiendo, ya se vendieron 400 entradas, o sea que pensamos que se va a agotar, están en Ticantel, Martín García es el director de la filarmónica, la arregladora es Yanela Vía, ¿saben quién es Yanela Vía? No, dime. No. No. Bueno, Yanela Vía es hija de Armando Vía, Armando Vía era director, tecladista y arreglador del combo Camagüey. El concierto se basa en eso, en recordar, homenajear, a orquestas populares, caso de, populares y exitosas, Borinquen, Cubano, Camagüey, Grupo Latino, ¿qué más? Me está faltando, bueno, Camagüey, Cubano, Cien Fuegos. Entonces, mediante la música vamos a hacer ese recuerdo, con temas de cada orquesta, tenemos invitados, porque había algunas cosas que nos parecieron que estaba bueno, que las cantaran determinados artistas, que era, invitamos al FATA, porque, bueno, porque, como decimos en todos los medios, ya lo decía mi viejo, el FATA fue el que abrió la puerta en la música tropical, como para que pudiéramos hacer fiestas privadas, fue el primero que empezó a hacer muchas fiestas privadas, abrió esa puerta, y por esa puerta entramos un montón, hasta el día de hoy. Aparte de que fue también parte de Caribe, donde Caribe fue un antes y un después de la música tropical, y tiene su orquesta hoy vigente, exitosa, entonces, nunca habíamos trabajado con él, y lo invitamos, y confirmó. Mariel, por su trayectoria, por su propiedad para cantar, sin dudas, haciendo coros, y también va a cantar un tema, confirmó. Miel Muniz, por ser grande, con tremenda trayectoria, y porque cantó un tema que, hasta el día de hoy, si lo ponés en una fiesta, se para a todo el mundo, que hablamos de azuquita para el café. Y después, Charlie Sosa, porque, también cantó un tema que, se versionó en varios idiomas, fue el tema que Nagadu, hasta el día de hoy, en la historia, fue el que recaudó más plata, y hablamos de mayonesa. Entonces, todos confirmaron, ellos van a estar, Juanjo Alberti, que es el que está en la 100.3, el locutor de la mañana, también confirmó, y queremos que esté, porque, vamos a hablar de historia, y esa historia, Juanjo Alberti, no se la contaron, la vivió. Entonces, sabe bien de lo que está hablando, vio sonar, y tocar a Cienfuegos, vio a Camagüey, bailó con Borinquen, bailó con el grupo cubano, entonces dijimos, Juanjo tiene que estar con nosotros. Así que, creemos que va a ser, lo digo sin ofender, pero dentro del género nuestro, es el show del año, porque bueno, con la filarmónica, para nosotros, va a ser un honor, porque, nosotros ya tuvimos la oportunidad, el 24 de agosto del 2019, hacer una noche de nostalgia, junto a la Sinfónica, acá también en el Solís, y fue hermoso, ¿no? Claro, los músicos, éramos 40, 50, en el escenario, disparate haciendo música tropical, esta vez pasa lo mismo, la filarmónica son, entre mujeres y hombres, músicos y músicas, creo que se dice así ahora, está perfecto, creo que está bien, ¿no? Y músicas, claro, y músicas, músicas, no sé, 50 ellos, más 10 nosotros, o sea, tiene que sonar, es una bomba eso, así que, va a ser un buen concierto, invito a la gente a que no se lo pierdan, porque, y más a la gente que gusta del género tropical, sin duda que, tratamos de siempre, la música tropical ha sido castigada, toda la vida, ¿no? Siempre los Mersa, los Terraja que van a los bailes, los Marginal, ahora, ahora es mucho más, bueno, a ver, si vamos a pensar en algo, pensemos que cuando se le puso el pop latino, era porque gente de plata, que llevaba a las mismas orquestas, de música tropical, no decía, llevo a mi fiesta, a una orquesta de música tropical, llevo a una orquesta de pop latino, entonces, todo quedaba más rico, este, íbamos nosotros, el Fata, y qué sé yo, y Casino, y otras más, entonces, hasta en eso, para, para, digamos, no ser, para que no suene tan Mersa, que traemos a la Borín, que no sea tan Mersa, que traemos al grupo cubano, entonces, siempre fue un género bastante castigado, hoy, mejora todo, porque, las cabezas se abren, hacemos, gente de otro género se ha incursionado, y a su vez, nosotros en otros géneros, pero nosotros siempre estamos pensando en, 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 en altercer la música tropical, con estas cosas, dado, cuando hicimos los dos sobres, cuando hicimos el teatro de verano, cuando hicimos el solisco en la sinfónica, y esta vez con la filarmónica, creemos que es, top ten. Larga vida a la música tropical, un fuerte aplauso para Carlitos Borla. Señores, ¿qué más es el tatuaje? ¿Vos sabés que lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Te pará, te cuento una cosa. ¿Dónde está el tatuaje? No te lo puedo mostrar. Tenemos que ir al corte. A ver, en el corte te lo muestro. un cortecito. ¿Vos sabés que tengo, tengo, tenemos mucha gente que nos rodea, que se han tatuado el nombre de la orquesta, inclusive mi hijo, y yo, yo no me tatué ni el de la gorinca, ni me tatué, ni me tatué, ni me tatué el de la decana, pero es un debe que tengo que, no lo he hecho, porque bueno, no me decido, y yo a veces tengo esos impuestos. Mientras hay vida de tiempo, Carlos. Yo digo, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, y un día me agarra el loco, digo, eso hoy. Eso hoy. Pero bueno, no lo descarto. Muy bien, vamos al corte, que llegó Yesigui López. Yesigui López.